Oh, querí otra vuelta, oh, te gusta la vuelta completa, oh, cuida con el jarrón, oh, me cago el jarrón, bueno, vamos a grabar, nah, oh, la buena loca con el triángulo, viste, venía el triángulo, oh, cuadrado, la loquita, oh, te gusta la vuelta por ahí, oh, querí revolcón, oh, querí la vuelta completa, oh, oh, rompiste el jarrón de nuevo, bueno, después de eso ya no dan más, así que sería como ilógico hacerlos de nuevo y de nuevo, bueno, vamos a mejorar la espada, una de mis armas favoritas que hay que mejorar al tiro, pero a mí siempre me pasa que, como, ¿por qué, weón? ¿por qué pasa esta, weón? ¿cachen? lo que queda, nada, y siempre pasa lo mismo, siempre, hijos de puta, juego culeado, bueno, ya, vamos a grabarla y dejarla aquí, hasta acá, vamos a grabar, sí, y eso, espero que les haya gustado esta parte de la guía, nos vemos en la siguiente, adiós, y recuerden, comentar y suscribirse, nos vemos, ¿está grabando? ya, hola, usuarios del YouTube, seguimos con la guía de Good War 3, sé que hice un pausa y volvimos, pero, bueno, las ediciones no salen perfectas, bueno, vamos a seguir, bueno, a la gente que le gustó la guía, bacán, y a la gente que no le gustó, bueno, no la vean, por algo hay otra guía, y si no le gusta la otra guía, no sé, tienen hartos canales, así que, por eso les digo, en Bustos no hay nada escrito, cada uno tiene que elegir, ¡Destoy M! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Cada uno... ¡Puta madre! No, cada uno no escoge su puta madre Cada uno no escoge su puta madre Cada uno no escoge su puta madre Cada uno no escoge lo que quiere ver Pero eso andar se quejando, que bla bla bla, bueno Al igual que usted, yo también soy libre de elegir qué guía uno estima más conveniente Así que... ¡Uhhh! Estos buenos son más cabrones ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Chito madre! ¡Ahora, ahora! ¡Uhhh! No, no puedo agarrar el tiro ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Uhhh! ¡Metal Gear! No, nada, aquí es Metal Gear pero igual ¡Uhhh! ¡Uhhh! Ah, de verdad es que tenemos el poder del rayo, la raja ¡Así vamos! ¡Pero leen el obloque! ¡Me está jugando! ¡Nanananana! ¡Nananananana! ¡Nanana, te sei jugando! ¡Conche tomar discos, perra! ¡Urgh! ¡Urr! ¡Urrr! ¡Perfecto! ¡Vamoo! ¡Pr**a! ¡Vamoo! sigamos creo que ya puedo mejorar bien, perfecto, habilidades nuevas ya puedo empujar puedo hacer eso y puedo nada más ahora vamos por acá mucho mal oh mierda, me cago perfecto el juego bruto bueno es que es jugar a la bestia bueno, por aquí hay algo soy una sirena soy una sirena no puedo decir soy un delfín no, soy una sirena estoy la caga de los conceptos bien empujo cubro golpeo no, no, no 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 Plumas, si conseguimos 5 más, tenemos más barras de magia, eso, barra de magia, bueno, ya aquí nos devolvimos, pero sigamos adelante, vamos Kratos, vamos a enfrentarnos a un nuevo enemigo, creo, no me acuerdo Venga, venga, venga No Corre, cuchito madre, corre, viene el cancho, no 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 No, no, me va a violar, me va a violar Tórico Torito Ah, cuchito madre Uh, bien Cuchito madre Si, si, cuchito Cuchito No quiero tomar té Oh chido Uh Uh, lo cumbí, pero Oh, esa no la peorí Bien, weón Así, yo también puedo matar Oh, no No te voy a hacer daño, concha, no me voy a mentira Oh, maricón Bien, toma Ahora, ahora Soy crato, escucha Bien, ahí matamos los toritos ya Recuerda que es buena la música, es muy buena la música Has ganado un trofeo, matador LOL Uy, gané un trofeo No hay que entrar, igual el sistema de ganar trofeo, logro, la 360 Me hace el juego bastante, así como interesante No hay que entrar, no hay que entrar ¡Chau! ¡Han reenforcimiento llegado! ¡Arikson ha traído estas especies a la ciudad! ¡Estoy el que me meo! ¡Sí, weón! ¡Estoy el que me meo! ¡Yo también! ¡Estoy el que me meo! ¡Estoy el que meo! Ah sí No, güey Un... Un... No sé, creo que es un troll No, mentira No un troll Es un... No sé, ¿un ciclobe? Un ciclobe, sí, un ciclobe Perfecto, wow, wow X, cuchillo Círculo Bueno Círculo Oh, bueno, ese video ¿Qué más? Oh, otro más Cuchillo Uh, hueón, ese me invistió Hijo de la Punta Corre Uh, pero qué mierda, se lo escribí Ah No, me está ahí Me está ahí, hueón, que son... Cuchillo Cierre Corte secreta, cuchillo, mal Va, cuchillo, mal Toma, cuchillo en el ojo, pollo Uh ¿Quién más? ¿Quién más? Uh Vamos Justo X Uh Cuatro Círculo Un círculo La bolosa Ya vamos, hueón Vamos bien, vamos bien No gastamos ni magia, hueón Magia, magia, hueón Cuchillo, hueón, cuchillo 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 de grato, hueón ¿Qué quiere un cuchillo de grato, hueón? Aquí tienen que... Romper esta mierda Y... Romper esta otra nueva, eh Y... De ahí Espera Ah, sí, sí, tengo la mezcla exterior Activa y decía chucha No activé la mezcla exterior Y después, bueno, suben tranquilamente Y felizmente Dije, suban tranquilamente Concho, tu madre Puta Ya, hueón Ya A ver si Cajita Pestamos sangre Y aquí hay... Otra hueá Si me acordé que había... Aquí había algo Otro ojito Y nada, aquí hay hueón Estamos llenos, hueón Eso sería goloso, goloso Y... Ahora sigamos Pasito Si, sin haberla pura Si... Que youtube 15 minutos, hueón Que feliz Cuchillo Cuchillo Puta, pausa Ah, ya retornamos la guía Por favor, que no te calles, hueón Bien Ya llegan Tan pensativo, Kratos, Kratos Un poder nuevo Uy, voy a tener un poder nuevo Uy, uy Si esa, que tendremos el poder de... Afrodita Kratos Kratos Quiero darte mi flor Pero tu eres un ciclo mortal Pero tu eres un ciclo mortal Quiero que me tomes y me hagas... Mira Quiero que me hagas... Quiero que me hagas... Quiero que haga esa... Medusa Se le ven las tetas Se le ven las tetas Tendré que poner... Este video para mayores y ocho, hueón Igual son tetas O sea... Ya, digamos que no son tetas Vamos a decir que son... Vamos a decir que son... Vamos a decir que son... Dos ojos más, si Mira una medusa con cuatro ojos Medio ojo, hueón Bueno, hay que filtrar, hueón Ya Ocho, madre Tengan cuidado con esta perra Porque... Hija de puta Si le... Si los congelan piedra En el aire... Cagan Y si los congelan piedra Y no se salen rápido Los destruyen Entonces estamos bien Entonces siempre están volcando Y... ¡Claro! 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 ¡Fue una mala cacha! 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 No se que mierda estoy hablando Pero... ¡Uy! ¡Perfecto! Ahora si Maraca Me he puesto que ir igual De Maraca que las dos culias que me he pulido ¡Oh! El circulito ¡Oh! Está la vuelta completa ¡Oh! ¡Dicha! Tenemos la... Cabeza de Merusam Hazme tuya, Kratos Te esperen... En el Gorgon ¡Oh! ¡No lo es! ¡No lo es! Ya... Vamos a hacer la magia De esta puta Ahora te vamos a... ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Uuuh! Bueno, igual esta armada... ...yolero... Conchete mare... Uno casi... No tenía listo... ¡Bien! Te espero en el... ¡Uuuh! No lo puedo decir... ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! Ya... Ya... Vamos a recargarnos la cosa verde... Moco verde te da vida... Y... Ya... Después de hablar con Afrodita a la vez... ...el sexo... ...sigamos con nuestra aventura... Puedes... ...el sexo... ...el sexo... Un mal... ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Nos vemos! ¡Gol! ¡No! ¡No! a ver, vamos a ver si podemos mostrar de nuestra wey vamos, 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 no, no va a alcanzar estamos cerca, estamos cerca si, me gusta mejorar la espada, culio me siento más así como, oh, mejor la espada bueno, si se van por acá